Estamos de regreso, señores, en el despertador de este martes en la red para despedir ya el programa del día de hoy con Esmerarda Montero. Querida Esmerardilla, ¿cómo está? Muy bien, querida Rosa, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querida? Hoy vamos a hablar de cultura y comunicación. ¡Mmm! ¡Qué mezcla tan interesante! Sí. ¿Sabes que a menudo mucha gente teoriza sobre que los medios masivos de comunicación son, digamos, nocivos para lo que es la cultura? Pero, sin embargo, nada más lejos de la realidad. La cultura y la comunicación van de la mano. La comunicación es cultura y la cultura es comunicación. Nosotros, a través de los medios de comunicación, lo que hacemos es recibir, digamos, una muestra de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, si las cosas que tenemos en los medios masivos nos parecen nocivas, es porque en la sociedad hay conductas nocivas. Bueno, y además, lo que va ocurriendo en la sociedad se va convirtiendo como en el emblema y en la cultura, por eso es la combinación. Y eso migra, de hecho, a la ficción, al cine, al teatro, a la música. De hecho, cada década, ¿no?, se, digamos, clasifica por la música, por el tipo de cine, por el que se caracteriza, y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en la realidad social de ese momento. Si tú analizas otras décadas pasadas, te vas a dar cuenta que hay un cambio de tendencia, digamos, cada década o cada 15 años. Entonces, en ese caso, sí es cierto que los medios de comunicación tienen mucho que ver al influenciar con algunos contenidos, pero estos contenidos, a su vez, siguen siendo un fiel reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Reproducen una cultura, pero es una cultura que ya está. Pero, el tema de la cultura y las redes sociales, por ejemplo, que es el medio de comunicación al que todo el mundo está accediendo. Bueno, eso ha sido muy rompedor, porque antes, digamos que la comunicación era unilateral. Habían grandes medios masivos que creaban la comunicación y la expandían a un público masificado. Con las redes sociales, nosotros, cualquiera de nosotros, tiene la oportunidad también de llegar a un público masivo. Entonces, lo que ha traído Internet es multiplicar las voces, hacer que los mensajes sean muchísimo más contradictorios, porque suenan varias voces al mismo tiempo, y dar, digamos, libertad para que todo circule sin ningún tipo de censura o de control. ¿No hay filtro? No hay ningún tipo de filtro, y eso puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo del uso que nosotros le demos. ¿Y la transculturización? Eso ya es innegable, porque la globalización está ahí, estamos conectados todos, y también eso tiene mucho que ver con la identidad de los pueblos, y también con la cercanía. Nosotros, por ejemplo, consumimos mucho todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, sus músicas, su ficción, sus artistas, sus costumbres. Ahora, por ejemplo, en estos días he escuchado a mucha gente quejarse, porque, por ejemplo, aquí ya celebramos Thanksgiving. Sí. ¿Verdad? Se lo celebramos tal cual. Pero si tú te pones a ver, casi todo es transculturizado. Halloween. Halloween, por ejemplo, aquí se celebra. Por ejemplo, hubo una fiesta muy controversial en Halloween, aquí. Sí, sí, eso estuvo muy sonado. Que ahí hubo un manejo... Mediático. Sí, muy mediático, entiendo yo, ¿no? Eso también tiene que ver con el tema de la tolerancia. Ahí hay elementos que pueden ser hasta peligrosos, porque ahí entran tus creencias y mi derecho. Es decir, esto es un país donde la mayoría de las personas son creyentes, pero hay una buena parte que tiene otras creencias distintas, o que no tiene ninguna. Entonces, ahí entra hasta qué punto los prejuicios que te pueden generar tus creencias pueden interferir con mi libertad. Entonces, yo creo que ahí particularmente hubo un mal manejo, tanto de parte de los organizadores, porque resulta ser muy provocador, conociendo el contexto de la sociedad en la que se produce este tipo de publicidad, como por las autoridades que irrumpieron con varios derechos de los ciudadanos que estaban organizando esa fiesta. Un espectáculo de mal gusto. Sí. Y eso empezó en las redes. Comenzó en las redes. Y se convirtió en un húmen. Y se expandió. Pero lo que hizo que fuera viral fue el nombre, a su vez. Es decir, la cura y la enfermedad fueron el mismo origen, porque se hace más llamativo. Pero estamos hablando de que es una fiesta que también, en este caso, va destinada para personas muy jóvenes, muy influenciables. Y los padres, las madres, los tutores también tienen derecho a vigilar el tipo de contenidos a los que nuestros hijos se ven expuestos. Pero eso, digamos que es un tema que podríamos debatir de manera más amplia en otra ocasión, lo que tiene que ver con los derechos, el tipo de cosas que podemos difundir o no. Pero ahora la multiplicidad de voces que nos brinda Internet, yo creo que ha venido a traer tanto democracia como confusión. Y de ahí la necesidad, que es una cosa en la que nunca voy a parar de insistir, porque es muy necesaria, de educarse, de autoeducarse, de leer, de ser críticos. Porque en esta maraña de contenidos, que es cada vez más creciente, porque los medios, en vez de aminorar, lo que hace es que cada vez se multiplican más. Y cada vez tenemos más formas de comunicarnos, cada vez tenemos más redes distintas. Las comunicaciones avanzan a un ritmo trepidante, impresionante. Y el acceso que tienen las personas, cada vez es a una edad más temprana. Cualquier niño de 6 o 7 años puede entender mejor un teléfono móvil y una tablet que cualquiera de nosotras dos, porque es de manera intuitiva y natural. Que yo, por ejemplo, que hubo Cyber Monday. Oh, sí. Estaban en especiales todos los aparatos. Sí, inclusive... Que no es que el que estaba a pie... Se montó. Se montó con algún aparato de esos que estaban en especiales ayer. Eso, por ejemplo, mira, hay estadísticas que indican que ya las ventas del Cyber Monday superan las del Viernes Negro, por ejemplo. Y los especiales son reales, Meralta. Sí, son reales. Porque, sobre todo, tú puedes comprar en otros países. Puedes aprovechar ofertas en otros lugares también. Es lo que trae Internet. Lo que es el Viernes Negro aquí, yo diría que hasta cierto punto no es real, porque sí se dan muchos casos de personas que han estado dándole seguimiento a un producto X y esperan a que en el Viernes Negro se ponga más barato y lo encuentran con los precios todavía más altos. Bueno, Esmeralda, dicha querida, gracias por estar con nosotros. Vamos a poner en pantalla los contactos de la doctora Esmeralda Montero, doctora en Comunicación Social. Todo lo que usted tenga que saber, si necesita orientación, asesoría o manejo de los medios nacionales, internacionales. Bueno, la mujer tiene visa para toda parte del mundo. Además de las redes sociales o los medios tradicionales también, con la doctora en Comunicación Social, ustedes pueden adquirir esa sapiencia que ella tiene y que ha adquirido a través de los estudios, de la práctica, a través de los contactos que están en pantalla. Señores, vamos a despedir el programa del día de hoy con el Quién lo hizo. Nuestra compañera Dyleni Céspedes pone punto final y ustedes y nosotros nos reencontraremos mañana. Bye, bye. ¡Gracias!